Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy estamos en la lección 331 del libro de ejercicios de un curso de milagros y hoy cambia el texto que tenemos que escuchar antes de la lección y el texto de hoy el enunciado dice ¿qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir ya que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y sólo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá del omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y el silencio más profundo? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del hijo de Dios y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a él. Esto ha sido el texto nuevo, el que tenemos que escuchar ahora en las próximas diez lecciones y vamos ya así con la lección de hoy que es la 331. Y el enunciado dice, el conflicto no existe pues mi voluntad es la tuya. Hoy va primero la oración. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de una manera segura de liberarse? Me amas padre y nunca habrás podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido, estar en paz es haber despertado. La muerte es una ilusión, la vida la eterna verdad. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Ahora vamos con el texto. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestran el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Y hasta aquí la lección de hoy. Espero que os haya gustado. Ya quedan muy poquitas, estamos llegando al final, pero bueno, esto no quiere decir que se acabe. El curso de milagros es, bueno, pues es un modo de vida. Simplemente cuando lleguemos al final, pues si os apetece, volvéis a empezar o descansáis y luego volvéis a hacer las lecciones. Eso ya como cada uno le guíe su intuición. Y bueno, pues nada más que me despido aquí y como siempre os digo, si os gustan mis vídeos, like, suscripción y activación de campanita. Y que envío desde aquí un milagro para todos, en nombre de Jesús. Hasta el próximo.